Con cara de felicidad Hola amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a este su canal RM Senosiae El video que les traemos el dia de hoy Es como lograr que la lluvia No dañe tu casa de barro Hay distintos metodos que pueden utilizar Como agrandar el techo Poner una pata de elefante Poner un tubo con hoyos junto a la pared Para que el agua se evapore y muchos otros Pero el que queremos mostrarles el dia de hoy Es el canal de drenaje Nosotros escogimos ese metodo Ya que nuestro terreno Es practicamente barro Y aparte estamos en una bajadita La base de nuestra casa No aguantaría que cabemos muy cerca de ello Por eso esa opción Esta completamente excluido Comenzamos cavando un hoyo A un metro de distancia de la casa Este hoyo es de 80 cm de profundidad Y como 40 cm de ancho Cortamos todas las raices Que sobresalían Y limpiamos perfectamente nuestro hoyo Como pueden ver La generala es una profesional Con la pala Si, si, soy yo Ya que se encuentra limpio Procedemos a medir nuestros tubos De pvc para no llevarnos una sorpresa Y que al final nos falten Armamos las coladeras Y ponemos en el lugar donde las vamos a querer Estas coladeras en especifico Llevan un filtro Para poder limpiarlas fácilmente Y que no se tape la tubería Como pueden ver El tubo este No embonaba bien con la coladera Así que utilizamos La pistola de aire caliente Para suavizarlo Bueno, más que suavizarlo Para ablandarlo Y lograr que encajara Como siempre decimos Todo tiene remedio Que no les entre el pánico Ya que las coladeras Están en su lugar Ponemos un geotextil Que impedirá Que entren las ramas Y que la tierra Se mezcle con las piedras Aquí pueden ver A la generala Haciendo uso de su Brillantemente Tomando las medidas Y haciendo los coladeras Y ahora sí Introducimos el geotextil Cubriendo el piso Y los lados Nos ayudamos con clavos Para sujetar los lados Y mantenerlo bien abierto Y firme Generala Más o menos A qué distancia Poníamos los clavos Como a cada paso O algo así Como a cada metro Sí Más o menos Esto de los clavos Es importante Ya que nos ayudará A que sea más fácil Todo el proceso siguiente Es súper importante Que el geotextil Esté bien estirado Y sin arrugas El siguiente paso Fue poner unos 10 centímetros De piedra Más o menos Y bien distribuidos Sí 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 Como 10 centímetros Mucha piedra Mucho paleo Sí Y llegó el momento De poner las juntas De nuestros tubos Para poder ensamblarlos Y que no tengamos Ese riesgo De fugas De agua Ahora sí Ponemos nuestra tubería Junta Ayudándonos De un jabón Industrial Para que fuese Más fácil Ensamblar Los tubos Porque si lo hacen Así A las secas Muy difícil Tomen nota De que el tubo Va encima De las piedras Y no sobre El geotextil Yo quiero señalar Que este fue Un trabajo En familia Ya que lo realizamos Con la ayuda De los papás De la general Que si hay Ahí chapa Y queremos Darles las gracias Por tomarse Su tiempo De venir A echarnos Una mano Pero bueno Volviendo al tema El paso siguiente Fue tapar El tubo Con otros 10 centímetros De piedra Otra vez La piedra Otra vez Palea Cuando ya Por fin Tenemos la tubería Bien cubierta Con piedra Ponemos otro pedazo De geotextil Encima Y quitamos Los clavos De los lados Ya que tenemos Nuestro taquito Empezamos a cubrir Con tierra Al principio Estábamos paleando A la mano Para cubrir Todo el tubo Con piedras Si paleamos Como 15 toneladas De piedra 15 toneladas Pero ya se estaba Haciendo tarde Así que decidimos Que sería Más rápido Con la máquina Si deciden Hacerlo así Deben tener Mucho cuidado Para no romper Los tubos Y también Que no se les Derrumbara La tierra Allí En el canal Porque luego Pueden empezar De cero De nuevo Palear Para afuera Y luego Dentro Y todo Palear De nuevo Recuerden que La piedra No se puede Mezclar Con el barro No Porque cabe Señalar La verdad Que después De terminar Este pequeño Proyecto Tanto la general Como yo No podíamos Movernos Por al menos Tres días Yo soñé Con palear Tuve Pesadillas De palear Por eso Eran los golpes Que me dabas En la noche Sí En general Nos puedes Explicar Cómo funciona Bien Este sistema Si Tiene Dos funciones Uno Es que El agua Que se recolecta Del techo Va en ese tubo Dentro Un tubo Cerrado Muy Muy lejos Es como A 15 metros De la casa Y ahí sale Es una función Y la otra Por las piedras Es que Como hemos mencionado Nosotros Tenemos barro Así que Con tierra De barro Es bastante Difícil Vivir Porque es Muy Muy sensible Para el agua Cuando se seca Se pone súper duro Cuando se moja Entonces A sacar Las botas De caucho Porque de otra manera No se puede Caminar Y lo que hace Este canal De piedras Es que Llama el agua Que ven por aquí En ese tubito Y entonces También La lluvia Que cae En nuestro terreno Alrededor De la casa Va en ese canal De piedras Y también Sale Lejos De nuestra casa Y no se absorbe Ahí alrededor Para mojar Nuestra pared Así que La casa Se mantiene Seca Prácticamente Sí Lo más posible Nosotros Clausuramos La entrada A la tubería Por nuestros gatos Y bueno amigos Espero les haya gustado Este video Si es así Dale un fuerte Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún no lo has hecho Suscríbete Activando la campanita Para que te enteres En cuanto subamos Nuevo contenido Recuerda Que en este canal Hay distintas secciones Como recetas Animales Vida de campo Casas de barro Entre otras Síguenos en Twitter Instagram Y Facebook Y recuerden La vida es muy corta Como para tomársela En serio Y como pueden ver Al final de los tubos Le pusimos Una reja Ahí de gallina De corral de gallina Con alambre quemado Para que los gatos No se metan ahí Y se vayan a morir O algo Porque este señorito Es muy curioso Y siempre se quiere meter Y si se meten Puede Morir Por eso No te metas